La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo, llegando a medir hasta 150 centímetros. Como muchas otras especies endémicas, la vaquita necesita de un entorno especial para reproducirse. Este lugar se encuentra en el Alto Golfo de California. Actualmente, la vaquita es el mamífero marino más amenazado del mundo. Solo puede tener una cría cada dos años y enfrenta muchos retos para sobrevivir. Su mayor depredador es la pesca ilegal de otras especies, que también comparten su hábitat. Algunas de ellas, como la totoaba, también en peligro de extinción y endémicas del Alto Golfo. Las últimas mediciones muestran una caída en su población de más del 60% anual, y se estima que esta continúa en aumento. Mi nombre es Pablo Cariaga, me contrató la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de los Mamíferos Marinos, para llevar a cabo este proyecto de investigación autónomo e independiente, con el objetivo de conocer mejor cuál es la problemática que afecta a la vaquita marina y qué podemos hacer para salvarla. La idea es escuchar el punto de vista de los pescadores, del gobierno, de la comunidad científica, de los activistas y de los expertos en el cuidado humano de mamíferos marinos. Viajaremos a la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, entre los estados de Sonora y Baja California. Ahí nos encontraremos con biólogos, activistas, pescadores locales y autoridades que nos ayudarán a comprender mejor lo que está sucediendo. Lo primero que quise entender fue la perspectiva de los pescadores. Este es Don Francisco, uno de los pescadores más respetados de la zona. Estamos yendo a buscar vaquita marina aquí en el Golfo de Santa Clara. Sabemos que las probabilidades son bajas. Hay pocas vaquitas en la zona, ya se dice que quedan entre 30, 50, tal vez un poquito más. Don Francisco, me contaba usted que hace algún tiempo vio vaquita. ¿Cuándo fueron los días que vio vaquita viva? Pues unos 25 años. Estábamos aclados arriba por el puro bajo, en lo más seco, y nos pasaron por un lado. Miramos a los aletitas y les pregunté a los aletitas. Oye, esta no es Sotonina. Le dije que es una metada vaquita, yo creo que iban dos juntas. Apenas sacaron una aletita, es lo que tienen, los batallos que tienen. Son muy difíciles de mirar. ¿Si les interesa salvar la vaquita o les da igual? Pues si, no. Por eso se hizo ese cuadro. Pero ahí se nos prohibió pescar. Pero qué pasa, hay mucha corrupción. Si hubieran cuidado ese cuadro, ahorita no hubiera problema. Empezó a ver con la misma vigilancia esa que salía de San Pedro, la corrupción. Les permitían a cierta gente que pescaran ahí, porque así estaba de camarón ahí. Fuimos con Don Francisco al polígono de exclusión, el territorio donde viven las pocas vaquitas marinas que quedan. Tristemente no vimos ninguna. Pero me quedé con la inquietud de la corrupción. Por eso vine a hablar con un líder social que representan los pescadores de la zona y así tratar de entender un poco más. ¿Cuáles serían estas soluciones que podríamos tratar de implementar rápidamente para rescatar este cetáceo? Una sería la vigilancia efectiva, ya que es conocido que la pesca ilegal se está llevando como el narcotráfico que cambia de modalidad. La clave en este asunto es que nuestro gobierno mexicano haga enlaces con otros gobiernos donde se está llevando a cabo la compra y venta, como lo es el bucho de Totoaba. Yo creo que las comunidades juegan algo muy importante en que no se esté llevando a cabo o no colaboren en la corrupción, pero sí es muy importante que nuestras autoridades vengan a cuidar, no que se vengan a cuidar. No hay mucho tiempo y eso es en todos, en el ámbito integral de buscar una solución, de salvar la especie, pero sin olvidarnos, tienen que seguir siendo ribereñas y tenemos que seguir pescando. Es un acuerdo que se llevó a cabo para buscar soluciones y yo creo que no hemos logrado esta solución. Las acciones que está tomando el gobierno son cruciales para lograr la preservación de la especie. Vamos a platicar con Alan, una autoridad local involucrada. ¿Qué ha hecho el gobierno actual, sobre todo nuestro presidente, en el tema de Aquita Marina? Una de las principales iniciativas fue el retiro de permisos. Lo inició la Semarnap, la CONAM, era retirar el permiso. Todas las personas, las sociedades cooperativas, personas físicas o morales que contaban con un permiso de pesca comercial, tenían la oportunidad de entregar su permiso a la dependencia y la dependencia se los canjeaba, en este caso por dinero. Reconversión productiva, se le llamó ese programa. Entonces, hubo mucha gente que se fue. La gente se fue retirando poco a poco y otros apegándose a los programas de reconversión tecnológica, pero otros más, la gran mayoría, no aceptó ningún programa y siguieron como estaban. Hasta la medida más drástica, considero, pero que también a lo mejor es la más efectiva con el cierre definitivo de la pesca. Entonces, sí, a toda esa gente que tiene su permiso de pesca comercial, se le está pagando una cantidad de dinero para que no pesque. La pesca de la totoaba, esa pesca sí afecta a la vaquita. Ahí sí consideramos que pone en riesgo la vida de la vaquita y la existencia de la vaquita. Si se combate realmente o con más ganas la pesca ilegal de totoaba y se llega a abrir la pesca comercial, pues que no sea, no sé, a lo mejor pagan justos por pecadores, que anden personas trabajando el camarón legalmente. Necesitamos que sea algo que en verdad vaya dirigido contra las personas que están realizando la actividad ilícita. Al igual que las acciones del gobierno, es importante conocer lo que están haciendo organizaciones independientes. Gente que se ha sumado voluntariamente a luchar junto con las autoridades para combatir la pesca ilegal. Estamos aquí a un lado del Farley Mowat, uno de los buques de Sea Shepherd, una de las ONGs más involucradas en el tema de la vaquita. Se dedican a buscar y encontrar y retirar redes agalleras, redes ilegales para pescar totoaba. Este barco ha salvado a muchísimas vaquitas de que las canchan. Mañana vamos a estar aquí con ellos para hacer una entrevista, que nos platiquen un poquito más a detalle de lo que están haciendo. Yo soy la líder de la campaña Operación Milagro, capitana de las embarcaciones para Sea Shepherd Conservation Society. Operación Milagro se trata de salvar al cetaceo más en peligro de extinción en el mundo. Lo que hacemos es patrullar la zona, mandar drones que están vigilando las playas para encontrar los campamentos escondidos ilegales de los pescadores. Cuando sabemos dónde está una red, llegamos con el barco y arrastramos unos ganchos atrás del barco que van a recoger la red. La recogemos y entregamos todo el material ilegal a las autoridades. Estamos trabajando mucho con la Marina de México y con Profepa, porque son las dos autoridades que están vigilando la zona. ¿Qué se está haciendo por el lado de la demanda? Para mí, lo más importante en esta campaña sería parar la demanda. Entonces, el problema realmente está en China. Y China tiene que tomar las medidas para que ese mercado ya no desaparezca. Si ese mercado desaparece, no hay más problemas. Estamos llegando aquí a casa el doctor Lorenzo Rojas Bracho en Ensenada. Lorenzo es el coordinador de investigación y conservación de mamíferos marinos y uno de los principales expertos en la quinta marina de México. Le pasa lo que sufren todas las especies de mamíferos marinos costeros que son susceptibles de enmayarse en artes de pesca. Y le avisamos al gobierno, oye, algo está terriblemente mal en el Alto Golfo y creemos que es la pesca de Totoba. Un pescador de playa le vende a las mafias que trafican con vida silvestre en 8.500 dólares un kilo. Tenemos reportes de que en China un plato de sopa de buche de Totoba anda en los 20.000 dólares. Entonces, empezaron a comprar este buche que se ha vuelto una especie de cocaína del mar con precios muy altos. Y si eres pescador ilegal, pues pagas una multa y sales. No es como que te arren con cocaína. De hecho, alguna autoridad de vigilancia dijo que ya los precios del buche estaban por encima de los de las drogas. Le hacemos una recomendación muy fuerte al gobierno. Si quieren salvar a la vaquita, hay que eliminar todas las redes agalleras y denmayes del Alto Golfo de California, incluyendo la parte, o bueno, más que del Alto Golfo de California, del área de distribución de la vaquita. ¿Cuál es la probabilidad de que se recupere la vaquita? No te puedo decir, pero la probabilidad de que se extinga para el 2018, 2020, 2022, es muy alta. A los pocos días de nuestra reunión con el Dr. Rojas, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita emitió su más reciente reporte, en el cual confirma la existencia de tan solo 60 individuos restantes. En él, refuerza las recomendaciones que ha venido haciendo desde hace algunos años, pero por primera vez, plantea la opción de considerar la posibilidad de una estrategia de conservación y reproducción ex situ. Por ello, decidí reunirme con Rodrigo Constance, presidente de la MAR, una organización experta en conservación y reproducción de mamíferos marinos bajo cuidado humano, para saber de qué forma puede colaborar la iniciativa privada de este sector en el rescate de la vaquita marina. Mira, el panorama no es muy alentador, pero han habido casos en México, como fue el caso del lobo fino de Guadalupe y el elefante marino del norte, donde llegaron poblaciones menores a 100 individuos. Y hoy las poblaciones se han recuperado. Hay una esperanza y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para recuperar esta especie y para prever que no vuelva a suceder en ningún otro lado. La MAR lo que está haciendo es sumándose a las recomendaciones que surgieron de la última reunión del Comité Internacional para el Rescate de la Vaquita Marina, en la cual se está nuevamente recomendando que se retiren todas las redes pesqueras, que hay una supervisión constante y permanente del polígono de Veda. Y por último, esta recomendación que está haciendo el CIRVA, que es el que se considere por primera vez tomar algunos individuos para fines de conservación. Esa es una recomendación que se tiene que manejar con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y en ese sentido lo único que ofrece la MAR es sumarse a este análisis y en caso de que así se decidiera, contribuir con nuestra experiencia, nuestro conocimiento a esta colecta, éxito que se llevará a cabo. El gobierno ya está involucrado, los pescadores también, pero ¿y la sociedad mexicana? La vaquita marina es nuestra especie y es nuestra responsabilidad salvarla. Para evitar su extinción debemos atender el tema de la sobrepesca en general y atacar a la pesca ilegal en particular. Es necesario desarrollar nuevas tecnologías de pesca que tengan un mucho menor impacto en nuestros ecosistemas. También hay que vigilar de forma mucho más estricta la pesca ilegal de Totoaba y sancionar fuertemente a quienes incurran en ella. Pues este es el panorama. No es alentador, pero tú puedes hacer mucho. Comparte este video. Exige a las autoridades el alto al comercio ilegal de Totoaba. Entérate de cuáles son las amenazas que enfrenta la vida salvaje en la actualidad y súmate a los esfuerzos de conservación y educación ambiental. Vuelvete un consumidor responsable, comprando productos y servicios que no pongan en riesgo a los ecosistemas marinos. Esta amenaza no es exclusiva de la vaquita marina. Es un llamado de atención a todos los seres que habitamos este planeta. ¡Gracias! 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 Gracias.